TV Azteca Jalisco Digital presenta Que onda pasajeros de la Ruta Tapatía del Sabor Es un placer saludarlos Ya que no saben donde me encuentro en este momento Bueno, faltan unos minutos para que sea el mediodía Así es, nos encontramos en la Matitán como les comento Precioso lugar, íbamos en la carretera Y no van a ver pasto, van a ver agave azul Impresionante la vista Llegamos aquí a este lugar donde la gente está completamente feliz Bueno, quiero comentarles también acerca de la famosa tradición De los cantaritos gigantes, ya muy famosos aquí en la Matitán Vamos a iniciar este recorrido, comenzamos Ojo, aquí es muy importante, vamos a pasar a donde se crea la magia Pero lo más importante, el cubrebocas Bien, adelante, acompáñenme Bueno, aquí estamos viendo ya a todos los muchachos Donde surge la magia Buenas tardes, ¿cómo estás? Todo bien, ¿cómo estás? Todo bien, buenas tardes Y bueno, aquí están los maestros de maestros La toronja que también es muy, muy típica aquí ¿Cuál es su nombre? Adrián Adrián, oye, platícale a la gente ¿Qué estás haciendo aquí? Sí, primero naranja y toronja para la preparación de los cántaros Ok, oye, pero bastante, ¿verdad? Sí, pues, más toneladas de fruta aquí Se cuenta que la toronja es la que le da el plus a los famosos cantaritos gigantes Sí, la fruta es la importante, pues Es la que no pura fruta de calidad, pues, para que todo le dé buen sabor Muy bien Bueno, te dejo que continúes con tu trabajo, muchas gracias Y bueno, aquí tenemos a los masters de masters, señores Los que crean la magia de las bebidas de los famosos cantaritos gigantes Aquí mi querido Alejandro, Germán Y también te voy acá, hasta la orilla, al buen Ronaldo Muy buenas tardes, aquí concentrado el señor Vamos a ver, estamos viendo parte de la magia ¿Qué era nada más, papá? Chulada Mi querido Alejandro, ¿cómo estás? Todo bien Eso, papá Aquí estamos viendo cómo inicia la magia 100% concentrado los chavos Bueno, acá yo me voy a hacer con Germán Un poco de hielo, campeón Sal de Mario, esta no hincha Limoncito para el COVID Jujito de naranja y toronja, pura vitamina C Aquí ya no se van a enfermar, que es lo importante Ahí va lo bueno, aquí los cuernos no duelen, campeón Ay, ay, ay Son de tequila Estos son los buenos, miren Si no sale con morra, sale con vato, campeón Dígame, campeón ¿Ese cuerno para qué, papá? Cuéntale a la gente Este cuerno es para medir el tequila, es una tradición de aquí de Cantarito Es como el shock, lo llaman Eso, y es el que crea la magia Ese es el que crea la magia Eso, papá Algo, algo bueno Muy bien, bueno Dejamos aquí a Alejandro Y vámonos con Germán Que hace unos instantes estaba muy concentrado A ver, aquí tiene sus aditamentos, el cuerno también Para darle todo el power Ay, 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 papá Vean nada más El estilo sobre todo Qué elegancia, señor Qué elegancia, la de franja Bien, Germán, bien Cuatro, para que sienta lo que reciba Eso, para que se olviden todas las malas vibras Aquí está Su refresco de toronja, también para darle sabor Muy bien, Germán Muy bien Te dejamos, mi querido Germán Y vamos con Ronaldo Aquí también está hasta la orilla Igual con sus aditamentos Concentra, eso, papá Eso, papá De la ruta Tapatía del Sabor Mi querido Ronaldo Televisión Azteca Y mira nada más La magia, señores Oigan, qué impresionante Concentrados Dándole todo el power Al sabor Aquí tradicional De Jalisco Los cantaritos de Amatitán Dale, dale, papá Muy bien, muy bien Estamos viendo cómo Se sirve con estilo Mi querido Ronaldo También concentrado Aprovecho, mi rey Buen día Para servirle el canismo Ay, ay, ay Para que se olviden Todas las penas El número uno Mi raza querida Teve Azteca Eso, papá Oye, ¿cuál es el famoso reto De aquí, mi querido Ronaldo? Cuéntale a la gente ¿Reto, mi rey? A ver, échale, papá Es que te tomen los cuernos, canijo Estos cuernos son los buenos Estos cuernos no duelen Pegan desde Matital, Jalisco Número uno Borrachos cabrones ¿En qué nos esperamos? Eso, mi Ronaldo ¿Qué es lo que tomaron o no, usted? Oye, papá A ver, no me niegas Vamos a aceptar el reto A ver, papá Te lo puse como Te lo puse chiquito Ay, hijo de su madre, pues Una vez al año no hace daño Una vez al año no hace daño Dice mi querido Ronaldo Voy con limoncito, papá Para que sepa Hijo de su madre, pues Bien Vamos a aprovechar, señores Y en este momento Pues salud Medio día Totalmente en vivo Y vámonos Y vámonos a darle Pono, mi rey Porque el que vino a tequila Y no probó el tequila Entonces acá en Chicago Vino para Eso, padre santo Dale, dale, dale Ok, primero el limón Entonces Ósalo, siéntelo ¡Claro! 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 Estamos viendo como Ronaldo Va a hacer toda la magia, señores Échale, padre santo A ver, explícale a la gente No, papá Parte de esta magia Ok, primeramente Ahorita vamos a llegar Para un test Es un cántaro Extra grande He pedido aquí Cántaro Ronaldo, échale, padre santo Ahí está, ahí está Pero aquí Sus limoncitos Estamos viendo la cantidad Que lleva Este Cantarito Tamaño y humo Tamaño descomunal, señores Es increíble Y créanme Para este calor Cae de poca madre Aproximadamente Cuántos limones Lleva El cantarito Sí, el que vamos a hacer Ahorita es de 40 40 Porque es una medida De extra grande Viene siendo El mero mero El jumbo este No, no, no Jumbo rey Lo tengo de este lado Ay, papá O sea Bien, bien Ya me está Esta es una medida De 14 litros Jumbo de 21 Papaya Ok, 14 litros Este que estamos viendo Jumbo 21 litros Jumbo 21 Madre santísima, señores Oye, y si se lo acaban A huevo, mi rey Créeme que sí Tenemos muchos comensales Que tienen un cilindraje decente Ay, ay, ay Arrancar motores Como Dios manda Como Dios dice Muy bien Mi querido Ronaldo Oye, papá Qué práctica, eh Los años, mi rey Los años Muy bien A ver, entonces Primero Ese limón, papá Así es, mi rey Estamos viendo aquí Con estilo Oye, y aproximadamente Cuánta gente Este En un día muy bueno Has llegado a contar, papá Uy, no, rey No, no, no La verdad No ha contado a la gente Pero sí recibimos miles, mi rey Oye, personalidades famosas Del medio artístico Que vengan aquí Que no Ha venido Julián Álvarez, mi rey Ajá Ha venido El Canelo Álvarez Aquí estuvo El queridísimo Canelo, mi rey Y como siempre Los atendieron como Dios Ahí está, papá Mira nada más La explosión de limón Para que se les antoje Impresionante, vean Concentrado Está como hasta Para un récord Guinness Vamos a lo bueno, rey Agregamos duelo Está el hielo, papá Que con este calor Que está haciendo en este momento La hielo es montable Sí La verdad que sí Oye, pero la gente feliz Está contenta Ahí está Sí, con tantito bonita Eso, con estilo, papá Su salecita también Salecita, mi niño Para la retención de líquidos Para no mandarlo al baño Cada 15, 20 minutos Eso, papá Ahí está, mira Eso Chulada, señores Su juguito de limón Ahora más Con estilo, señores Aguitadita esa zona, mi rey Voy a agregar un poco Jugo acítrico Permíteme traer un poco más Vale, papá Vale, aquí Es impresionante Increíble La magia que se siente La buena vibra de este lugar La verdad Muy tradicional Que la gente nos había comentado Y bueno Hemos tenido la oportunidad De estar en este momento aquí Increíble La magia, señores Bueno Échale, papá Échale Estás en tu casa Un poquito más De este jugo cítrico Naranja y taronja Porque la peda Aquí es nutritiva, mi niño Eso le da un coche plus Me quedo con él Oye Papá Y bien motivado Con esas rolitas Oye, tu artista favorito, papá Hablando Artista favorito, mi rey ¿Cuáles son puras que te pegan? Ay, las de Cristian Nodal, canijo Soy bien fanático de esas de Cristian Eso Bien dolido, dicen Y también, como chingados No, esas del recodo Mándame un saludito a Cristian Que te va a ver Yo sé que te va a ver Un saludo de Ameritán Jalisco, Jalisco Mi gente querida Y para Cristian Nodal Aquí lo esperamos De Jalisco pa'l mundo, compadre Era más chulada, papá Con estilo La magia, señores Ronaldo Impresionante Vean Todo lo que está haciendo En este momento Está echándole El refresco Sabor con hojas 14 litros, papá Es correcto Me acabas de decir Así es 14 litros Está Jalisco Oye, qué tan cierto Es que el barro le da El sabor especial El sabor único No, mi rey El barro tiene que ver mucho Porque la verdad O sea Es esta tipicidad Que manejamos aquí Que a la gente le agrada Te fascina Te encanta Te enamora Mi rey Aparte que la neta Mantiene lo fresco siempre Porque el barro es más heladito Que cualquier vaso Plástico que tú veas El sabor único del barro, señores Ahí está Déjame traer las botellas Las botellas Que soy sincero Se cibren en la mesa ¿Para qué? Para el cliente Verifique la autenticidad De la botella Perfecto, papá Échale Estás en tu casa Nos quedamos aquí Observando Toda la magia de este lugar La gente también Está prendidísima Podemos ver La banda Todo lo que da, señores Con las rolitas Y con este calor Claro que sí Se amerita Completamente Sabadito Para disfrutar Y la verdad Mucha, mucha magia Ahí está Mi Ronaldo Acaba de regresar Échale, Padre Santo Oye, papá ¿Cuál es el tamaño Que te piden más? Tamaño más movido Mi rey El grandecito Para cuatro personas Usualmente Que vienes con una parejita Tu compa Tu amiga Para cotorrear Pedimos el tamaño grande De cuatro personas Que lleva la propiedad De una botella Créeme que te vas a pasar Muy concho O sea, todo el litro Va para adentro Créeme que es lo más movido Está también el yumbo Pero cuando traes A toda la punta Doce personas Porque quieres alimentar Bien con esto Y 100% La calidad La calidad Siempre te la vamos a garantizar En Catexia Mi rey Eso es mi moda Muy bien Cuando gustes aquí Te vamos a tener como rey Oye mi querido Ronaldo Y gente O sea, muchísima gente Gente del extranjero Gente de Donde te imaginas Mi rey Vienen desde China Vienen de Francia Vienen de Europa Vienen los latinoamericanos Nos encantan Nos empalagan Nos enamoran Mi rey Es un placer Aquí atenderla Oye mi querido Ronaldo Y que Expresión hace la gente Cuando de repente Les das toda esta magia Que crean con sus manos Al momento de probarla Por primera vez Un chino Un europeo Quedan enamorados Quedan felices Se enamoran de nuestra cultura Y siempre quieren venir más Les digo Inviten Jálense a su gente Tráetelos Aquí te vamos a tener Como siempre Mi rey Con la actualidad Y con el sabor de siempre Catexia Va a esperar el número Por ejemplo Asiáticos, europeos De repente ya estando En Argentina Se jalan la banda No, si mi rey Créeme que lo jalan Ayer estuviera venido Estaba un par de franceses Estaban enamorados De la vida de Caquín Chulada Tú deberías venir más seguido Miren para que lo compruebes Con tus ojos Ustedes compruebenlos Catexia Los invita Para los compruebas Aquí cantes Número uno Perfecto mi Ronaldo Te dejo papá Que sigas haciendo la magia Padre santo Muchas gracias Impresionante la magia De este lugar Prendidos con la banda Y vamos también A ver que está haciendo El otro maestro El master De master Aquí de la preparación Y seguimos viendo Bien prendidos La magia de este lugar Tengo también A mi querido Adrián Ahí les va lo mejor Del caldo Campeón Voy a volar la seguridad Para que sea más rápido Campeón Esto es lo mejor Del caldo A mi querido Ahí les va lo bueno En serio Para que no raspen Y ahí les va Lo mejor del caldo Con esto Si no es más Rafa Loca Pero algo pasa Y salud Para toda la gente Borracha Desde el cantarito Que estilo Para preparar Las bebidas La verdad Todos unos maestros De maestros Su jugo De naranja Su jugo De toronja Vaya bien Para que se les quite La calor Ahora sí Tiene una pareja Pajareta Está rico Cuatro cántaros Y desechables Que gusten Claro que sí Que se van un poco De hielo Para que Se ve más rico Hay que probarlo Y díganme Que le falta Que esto tiene garantía Si no les gusta Me lo regresan Dale padre santo Salud padrino Dale va campeón A ver que le falta Que esto tiene garantía Bueno aquí ya dejamos A los muchachos Que sigan Haciendo su magia Me estoy acomodando En este momento El micrófono Impresionante Todo este lugar Estamos viendo El tamaño De los cantaritos Diferentes Para los gustos Ahí está El de 14 litros Estamos viendo El jumbo Que me comenta Mi querido Ronaldo Que es de 21 litros Impresionante La magia La vibra Que se siente En este lugar Amatitan Jalisco Impresionante La verdad Se lo recomiendo Y bueno Completamente en vivo En este sabadito Mediodía Y recuerden Yo soy Dani Ñate Y nos estamos viendo En la próxima Ruta Tapatía Vamos a poner un poquito Más de salsito Vamos a la pena Corrada de cazo Y la zanquilera Tueda tomar Tomate Tiene la tortilla Engrollada Tiene el quine ¿Me puedes dar un taco De lengua? ¿Me puedes dar un taco De lengua? ¿Me puedes dar un taco Ahora si ¿Me voy a ver papá? Muy bien Déjame Dígame ¿Para todo? Si